Mamita, como este verano nosotros casi no nos hemos metido a la piscina que tenemos aquí en el patio porque está un frío que se le fríe el chicloso, mamita. Está bien frío el agua y no quiere calentar con el sol, así que esta piscina no tiene calentón, me da dejo que caliente el agua, así que nos dieron la idea, o sea, nosotros también investigamos, mamita, de que poniéndole un plástico, pero no cualquier plástico, de estos ustedes saben de los que cuando uno compra una plancha, una licuadora, vienen a veces como unos nailitos que traen como unas bolitas que uno las explota. No, hombre, cuando yo en El Salvador salía en eso, yo las explotaba así con las manos, pero déjenme decirle que dicen, ¿verdad? A mí no me crean, porque esto viene siendo como un experimento nosotros que estamos haciendo, así que nos fuimos. Bueno, dicen, mamita, que eso calienta, que este mismo plástico algo hace que los rayos del sol pegan así en el plástico y que se calienta y pues uno lo deja todo el día y que para el siguiente día ya tienes la piscina bien calientita, bien tibia el agua, nosotros lo vamos a poner a prueba ahora, es nuestra primera vez, así que nos fuimos a la tienda más cercana, mamita, a buscar el mentado nailo esto, porque nosotros estamos que nos queremos meter al agua, pero como está fría no nos hemos metido, así que con el tóxico aquí empezamos a que, a expander este plástico que yo espero que funcione, porque este sinvergüenza se fue así, pero no me dio la piscina, ya le dijeron cuánto mide tu piscina y no le dije, no, no, no llevó ni una medida, así que aquí nosotros cumpliamos el pliego de, como dicen, completo y pues vamos a tratar, ojalá que la tape toda, porque esa es la idea de que quede hoy, como hoy va a estar haciendo sol todo el día, vamos a ver si la calienta ya para mañana, poder bañar pues. Pues yo espero que funcione, porque yo que días estoy que me quiero meter, que me quiero meter a la piscina a bañar, a echarme un chapuzón, pero no puedo porque nomás me meto y toco el agua y está bien fría, así que mamita, gracias a Dios aquí lo vamos, lo estamos estirando con el tóxico y hasta va a sobrar plástico y pues si ustedes han visto esto, me lo dejan en los comentarios porque yo es primera vez mamita que escucho esta cosa, pero nosotros vamos sin miedo al éxito, así que aquí la estamos tapando, ¿verdad? Y claro, sale más económica poner un nylon mamita que le pegue todos los rayos del sol, que se calienta, ¿verdad? Para hacer una sopa maruchán, pero sale más barato que comprar el mismo calentón mamita, así que nosotros con esto lo vamos a poner y lo vamos a dejar todo el día, así que mañana yo a primera hora les voy a decir si calentó o no calentó, si lo pueden utilizar y pues esta piscina es bien grande, pero la piscina que teníamos ahí en la otra casa era una de Wallman, así bien chiquitita y yo siento que a esa piscina se ha de calentar más rápido, ¿verdad? Con este tipo de nylon, pero bueno, nosotros lo estamos poniendo a prueba, yo espero que sí funcione y también le pregunté al muchacho, ¿verdad? Que vende aquí, porque esto fuimos a una tienda de pool, no sé qué, ¿verdad? Cosas de piscina y pues también él nos dijo que sí, que sí funcionaba y que era recomendado que así, la mayoría de los americanos dicen que la ponen también así y pues bueno, nosotros ya la tenemos bien tapadita, ojalá que no me la lleve el viento, así que le puse estas sillas para que con otra, voy a ver si le puedo poner algunas piedritas también para que no me la vaya a volar, mami, pero yo aquí ando ya preparando todo porque si se calienta ya mañana me voy a echar un chapuzón aquí en la piscina porque también hacen unos calurones, mamita, pero yo no sé por qué uno quiere calentar esta agua así sola así que también me va a ayudar para el popó de los pájaros, ¿verdad? Porque cuando pasan, pum, cae a la piscina, así que ya tapadita no le va a caer tanta basura y pues también como ya mañana supuestamente va a estar bien calientita el agua voy a empezar a helar soditas aquí, que el agua, que es eso, para cuando nos metamos aquí a la piscina ¿verdad? Echarnos una sodita para mientras, para refrescarnos pues este verano y pues una de las ideas también que tenemos porque estaban preguntando por los gancitos, por los cisnes, esos animales, ¿cómo le llaman? Flamenco, ¿verdad? Este, los llevamos para el Bay, mamamita, porque no teníamos dónde ponerlos pero dice el Edward, tiene la idea de comprar de unas casitas que ya, que ya las venden en el Costco, en la Menar que son, que son de plástico y la gente las sabe poner así para guardar cositas como cajas y cosas así entonces vamos a ver si, porque esto es de los perros, entonces como el Turbi ya no, no, no quiere estar aquí como es como un corralito lo que hay aquí, ¿verdad? Porque la gente que vivía antes tenía perros y pues a ellos salían desde la puerta y se quedaban aquí pero Turbi como duerme con nosotros y sale y entra cuando él quiere entonces nosotros mejor vamos a poner una casita aquí así que miren, aquí en este cuartito aquí, provisional, pusimos los flamencos, esta idea se me ocurrió a mí al Tóxico no le gustaba mucho, la verdad porque se pueden explotar aquí abajo, este viene siendo el cuarto de desahogo bueno, uno de los cuartos de desahogo porque tenemos allá como... no, aquel es el búnker aquel es el palco de los tornados esto es donde está el sistema de aire y todo y miren, tenemos también el internet por aquí, que por cierto, miren, no tenemos internet por estos días pero eso es otra historia, ni la voy a tocar pero miren, sí, tenemos los flamenquitos por acá, la balsita tenemos también en las otras bolsas, que esa bolsa tenemos, creo que la pusimos en el garaje donde vienen todos los flamenquitos chiquiticos porque el problema es que yo le estaba diciendo al Tóxico, los quiero dejar ahí ya se ha acabado el cumpleaños, lo sé, pero se mira bien bonito en la piscina pero de igual manera, quiero mantenerlo y se mira bonito así que mi amor, no me regañes por esto no, aquí van a estar, pero cuando los pongas allá si se los lleva el tornado, va a ser culpa tuya si se los lleva el tornado, donde los deje, yo voy a ir a buscarlos pero no, mira, la verdad, creo que la casetica allá la parte donde estaba el perro se va a hacer bien bonita se va a hacer bien creo que vamos a tener que mandar a hacerla porque la que vimos está muy ancha creo que buscando encontramos no sé cuánto costarán pero sí, estaría bueno de tener pero acá tengo una pregunta aquí ahora ¿qué hace ese maniquí ahí? no sé yo te he visto antes de bajar muchas veces ay no, entiendo ve ve ¡Gracias!